¡Olvídalo, Fred! ¡No regresaré! ¡Papá, por favor! ¡Puedo resolver este misterio! ¡Bien, resuélvelo tú! Oh, y cuando empieces a gritar y correr en la noche conmigo... ...recuérdame llevarme unas calcetas que, por cierto, ya me quedan pocas. ¿Y qué hay con las nuevas semillas? ¡Las he encontrado en toda la casa! Yo no lo sé. Está bien, Fred. Ya veremos qué hacer. ¡Daphne, por favor! No tenemos en la agenda abrazos hasta la tarde. Oh, tú no lo entiendes, amigo. La comida está en nuestra contra. No hay razón para seguir viviendo. Estoy segura de que volverán a comer, probablemente en los siguientes diez minutos. Escuchen todos. Algo intenta lastimar a papá y voy a descubrir qué es. Pero no puedo hacerlo solo. Voy a necesitar su ayuda, incluyéndote, papá. ¿Qué? No puedo escucharte. Estoy muy cómodo. Es en serio y para probarlo, si no puedo solucionar lo que sucede, no resolveré ningún misterio y seré lo que tú quieras que yo sea. ¿En serio? ¡Freddy, no! Muy tarde. No puedes retractarte. Tengo testigos. Con estas cámaras instaladas en la casa, podré ver y grabar todo lo que venga por mi papá. Solo hay un problema. Yo hago trampas. No tengo idea de cómo funcionan estas cosas. No te preocupes. Yo he jugado con cables coaxiales desde antes de que pudiera caminar. Prepárate para mis talentos.